Ahora entonces, compañeros, le doy la palabra al futuro Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, el compañero Daniel Filipe. Muchas gracias y muchas disculpas a las dos cosas. Al mismo tiempo, por llegar tarde, pero como se imaginarán ustedes, estamos recorriendo múltiples espacios. Vengo de la Universidad de Avellaneda, donde se reunieron todos los rectores, o una buena parte de los rectores nacionales, y las universidades donde el rector no es afina a este proyecto, sino de cano o dirigente estudiantil, es realmente una reunión muy importante, donde en defensa propia la universidad sale a plantear por qué es necesario que no gane MACTI el 22 de noviembre. Como pasó en la universidad, más temprano estuvimos con todos los sindicatos docentes, este era, salvo, bueno, absolutamente todos los sindicatos docentes con algo, planteando también esta cuestión desde el punto de vista de los docentes. Y lo que uno ve, tuvimos una reunión hoy donde estuvo Daniel Scioli, que hubo un par de días de sorpresa, por llamarlo de alguna manera, y de cierta parálisis, donde la mirada estuvo puesta para adentro, ¿qué pasó? Porque realmente costaba reconocer ese resultado en las investigaciones que teníamos, que no, pero rápidamente me parece que hay un impulso nuevo y de otro tipo, que este fin de semana se expresó bastante en las redes y bastante en actos autoconvocados, que empieza a mostrar una ofensiva fuerte de nuestro sector, para no permitir que, como se decía acá, el 22 de noviembre, el proyecto neoliberal, el proyecto macrista, pueda llegar al gobierno, lo cual sería realmente grave para el país, grave para los más humildes, grave para la soberanía, por supuesto, grave para la ciencia. Entonces, bueno, en esta cuestión que nosotros salimos a decir la verdad respecto de qué es lo que piensa el macrismo, la respuesta de los medios, por la parte unánime, al mismo tiempo, y con mentiras increíbles, el tema es que estamos haciendo campañas sucias, porque decimos qué le va a pasar al país. No, porque fue por todos lados, yo soy como el emblema de campañas sucias, el ejemplo de campañas sucias, entonces me llaman de todos los medios a decir, bueno, pero ahora lo que te hicieron a vos, lo que están haciendo ustedes, no sé qué, le digo, no, no tiene nada que ver, no hay nada, lo que hay son acciones sucias, por ejemplo, bastante sucias, que la semana pasada, no, en los 90, el macrismo haya votado en contra de una ley de que placenta la gratuidad de la enseñanza superior. Entonces, la campaña sucia, yo digo, ellos se hicieron eso porque quieran cobrar, porque si no, no es la campaña sucia decir, no, si uno dice, mirá, usted dijo que mandamos un carácter a un espacio, y para qué invertimos en eso, no es campaña sucia decir lo que pasó, es lo que él dijo, y con eso tendríamos miles de ejemplos para poner en evidencia qué significa el otro proyecto, porque es verdad, y esto, yo no voy a referir a una tema científica en particular, me parece que lo que tengo que ponernos es en acción urgente para revertir la situación que se presentó después de las elecciones del otro domingo, lo que está en el centro de la preocupación es cómo, ahora que hay dos opciones, uno señala cuál es la diferencia entre las dos opciones, pero no, por lo menos desde nuestra perspectiva, dos proyectos, y explicarle dos proyectos de nación, porque en eso, realmente ya lo hicimos muchas veces, y el tema del modelo y el proyecto, etc., no llega tanto a la gente, pero hay cosas concretas, bueno, uno vota gratuidad de la enseñanza superior, otro vota en contra de la gratuidad de la enseñanza superior, en cada uno de los temas, qué significa el voto que tuvo Macri, que me tocó a mí disputarlo en el Congreso de la Nación, bueno, cuando decís, no a la fertilización asistida, qué estás diciendo, cuando decís, no a la nacionalización del ANSES, cuando decís, no a la... a la institución de ferrocarriles, bueno, todos los temas que todos sabemos y nos vamos a repetir acá, qué es lo que está planteando, no respecto del modelo, sino de la vida cotidiana de los argentinos que vamos a sufrir si esas medidas son llevadas adelante, porque aparte sabemos que no es que Macri de repente cambió y ahora es bueno, entonces dice, vamos a continuar con todas esas medidas, sino que lo que ocurre es que los sectores que lo apoyan, los sectores con los cuales él está comprometido se lo van a cobrar al otro día, aunque él quisiera, y de repente hay un Macri distinto, bueno, nuevo, y que quiere realmente que la soberanía sea importante, que el precio sea nuestro y que la línea sea nuestro, aunque fuera así, sabemos que los sectores y los actores que están detrás de él van a exigir, a cambio de este apoyo y haber llevado al triunfo, si así fuere, las medidas que van a concentrar más la riqueza, van a tener una redistribución muy agresiva, y que en definitiva muy rápidamente, muy rápidamente a través de la CULTE y de la devaluación van a generar una situación donde el tema del trabajo va a pasar a ser el eje central. Entonces yo creo que hay dos aspectos, porque hoy discutíamos con usted antes de conocerle que, digamos que él salió estos días a marcar la cancha respecto de cuáles son las medidas que tomaría Macri y a Darle Fuerte del Templo, que él debiera estar más en la positiva. Bueno, ¿qué proponemos nosotros? ¿Cuáles son las medidas concretas nuestras? Porque eso es lo que escucha la gente de los candidatos, que vienen para adelante. Yo creo que nosotros tenemos una dificultad y también una tentación de enseguida empezar a contar todo lo que hicimos. Yo me siento acá y quiero contar lo que pasaba el 25 de mayo del 2003 con la ciencia, que no existía. Hoy el otro día estaba hablando, cuando fuimos a la Fundación de López, a Roberto de Ambiente, yo contaba, cuando me ofrecen el ministerio no estaba. No, 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 con nada vamos a estar conformes, bueno, mismos colegas, después no voy a poder volver, yo era director de Flaxo, nunca más voy a poder volver al trabajo académico, y Néstor me dice, sí, no hay ningún problema, e incluso cuando anuncia desde Santa Cruz los ministerios, dice educación y cultura, bueno, con lo cual los de cultura saltaron y mostraron que somos mucho peores que somos los científicos, con lo cual dije, está bien, también ciencia y tecnología, pero no quiero saber nada con los de cultura, que querían entrar en su propio ministerio y demás, y no soportaba nada que ver con educación. Pero la situación era tremenda, bueno, muchos de los que están acá se deben recordar. Yo entré al considerar 40 y pico de año porque no había posibilidad de ingreso anterior, pero medio de edad estaba arriba de los 55 años. No había ingresos de becarios, no había absolutamente nada, y cuando dijimos mil becarios y 500 ingresantes a carrera por año, al tercer año no teníamos doctores para que entren. O sea, Argentina no tenía, no recuerdo cuál era la proporción, pero teníamos un quinto de los doctores que salgaba a Brasil. Entonces, bueno, hubo un proceso por lo cual nuestra ciencia se puso de pie, pero ¿por qué se puso de pie? Se puso de pie centralmente porque Néstor tenía la idea realmente de un país soberano y autónomo. También contaba la anécdota que el otro día se lo conté a Adrián Paresa que no duró dos minutos en contarlo por radio con Víctor Hugo de los satélites, perdón, de los radares, cuando Néstor me manda a mí que yo no entendía lo que era un radar, no sabía lo que era un radar, pero me dice, porque aparte no dependía de mí, me dice, va a una reunión de las Fuerzas Armadas que van a decir en dónde compran los radares. Y te van a decir España, no sé, Brasil, no sé, había como cuatro opciones. Vos cuando terminas entonces de decir, explicar la mensaje de cada uno de los radares, decís que lo va a hacer mi papi y se acabó. Y lo estaba pa' puro, que era el... El ministro de Defensa ya no lo puede decir porque tiene de acuerdo a que dialogar con ellos, cada uno tiene su negocio hecho con alguno de los... Vos tenés que ir... Así que yo hice eso, que me agradezco mucho todas las intervenciones en el ministro de Defensa, tenés que entrar a las militares. Y se terminó la reunión, entonces levantaron amargadísimo, la definición fue eso, demoró más tiempo, pero ahí están. Así que esta es la idea de Néstor, y Néstor recibiendo a Rabinovich apenas ganó el premio, que me dice, si vamos al científico este, me viene con el diario, sería buenísimo, damos una señal. Y tuve esa idea del primer día que continuó Cristina, fortaleciéndola con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tiene que ver con esto, el primer ministerio que crea Cristina es Ciencia y Tecnología, y el único que creó durante... Después apareció Turismo, no sé, pero el que crea cuando asume ella y le va a dar la impronta es el de Ciencia y Tecnología. Esto tiene que ver con un modelo de país que fundamentalmente está vinculado a lo que se planteó acá de la soberanía. Con eso, por supuesto, a nosotros no nos alcanza, nosotros tenemos que llegar a los científicos, que es una comunidad que depende de cómo uno la mire, porque también es una comunidad universitaria, pero hay 50.000, 60.000, 80.000, 100.000, no sé, que vivimos alrededor del tema científico, pero a su vez los científicos son muy escuchados por la sociedad. Entonces, el tema central no es que lo diga yo, que lo digamos los que estamos comprometidos políticamente, sino, como ocurrió este fin de semana, con el cosito ese de lavar los platos. Que hoy, ¿cómo se llama? Cronista comercial, publica el... el director del artículo pone, Daniel Firmus inició una campaña sucia, por decirle que iba a ir a dar los platos. Sí, era una campaña del místico. no, Pero bueno, yo simplemente quiero decir esto, hay que tratar de desmovesar y que salgan los científicos, que salgan los profesionales, que salgan los profesores universitarios, para decir qué les va a pasar a ellos y qué les va a pasar al pueblo si ganan los científicos. No, digo, bueno, sale carta abierta con la solicitada que me encantó este fin de semana, porque aparte hacía falta romper la inercia. Hacía falta salir, nosotros salimos, nos juntamos el martes con Tayana, Rossi, ¿cómo qué hacemos? Bueno, salimos porque somos parlamentarios del Parlasur, apoyar a... porque había como una cierta inercia y lo que recibimos, un agradecimiento cuando aparecía en los primeros días que nadie quería salir y por supuesto, si alguno de los nuestros critica a otro, pasa eso a ser central. Antes éramos autoritarios y no permitíamos la crítica, ahora qué bueno que haya debate y demás. Eso es un problema, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué randazo sale? ¿Cuál sale? Entonces, me parece que lo que hay que tener es mucha iniciativa, vamos a tener algunas actividades centrales, pero mucha iniciativa de... por ejemplo, digo, la reunión hoy con CETERA es que no, como CETERA no tienen que convocar a nada, lo que no van a hacer es que haya docentes que convojen a una marcha blanca para la defensa de la educación pública. Entonces, tienen que ir miles de docentes con los colores de su guardapolvo, blanco algunos y otros que son de escuras privadas, porque está basado también, con sus colores de guardapolvo a la calle. Eso tiene que ser el hecho y que haya miles, y hay miles, y hay una foto y hay una movilización de miles de tipos que son maestros centralmente y que saben porque tuvieron la experiencia de la ciudad de Buenos Aires de qué va a pasar si Macri llega al país y Macri maneja la educación de la nación de la provincia y de la ciudad como que le espera la educación argentina. Tienen que salir de la defensa propia. Y acá es lo mismo, hay que pensar lugar por lugar, provincia por provincia, ciudad, y el que no Buenos Aires, fuertemente, a expresar esta cuestión de que años, hace poco discutía con un científico extranjero lo que significó para Argentina terminar con el proyecto atómico en su momento o lo que significó lo del proyecto fondo terminarlo. Bueno, lo agradecido que estaban de otros países de los científicos nuestros o lo que significó en la Argentina el momento crucial para nuestra ciencia que fue la noche de los bastones largos. 3.000 profesionales de la Universidad de Buenos Aires se fueron. 3.000 miltengan el premio Nobel ya estando en Inglaterra. No, digamos, si hay hechos como podría llegar a ser este que incluso desaniman a quienes están en los umbrales del conocimiento y son codiciados por muchos otros países así como nosotros tuvimos que hacer el esfuerzo para poner el programa a raíz y traer a muchos de afuera, ¿cuánto están codiciando nuestros científicos para llevárselo y realmente perder lo que es la enorme porque un científico no sé cuánto lleva cuánto cada científico le cuesta distinto su investigación. Ahora, él porta con su conocimiento no sé cómo está los famosos estudios de la década del 60 de la fuga del cerebro de 30.000 dólares cada uno de los que se iba y hacía el cálculo y se era mucho mayor que cualquier otro recurso que nosotros emitíamos en el extranjero. Bueno, y también si la más sacrifica que tenemos científicos en la Argentina que se ha desarrollado estos 12 años de chicos, jóvenes, becarios que están. El otro día pasé por la Casa Argentina en París y todos los pibes increíbles, 100 jóvenes nuestros investigando ahí en distintas áreas cómo podemos hacer para fortalecer nuestra ciencia y que todavía en esa época ni nos imaginábamos que ya teníamos una segunda vuelta pero qué apoyo podían dar me parece que eso es fundamental. Entonces, yo terminaría diciendo esto hay que favorecer muchas iniciativas espontáneamente grupos de investigadores no quiero dejar de mencionar a los investigadores en ciencias sociales porque vamos a ser sin lugar a duda los más vulnerables digamos, si bien parecemos más baratos porque usamos menos el sumo está claro y lo quiero decir porque es así cuando nosotros hicimos los 10 presentamos en aquel momento con La Baña con Néstor y estoy hablando del año 2004 2005 con Tomada y definimos 10 prioridades en un estado de tecnología son tecnología una forma de energía bueno, 10 nuevas tecnologías de formación de comunicación bueno, pusimos dos sociales que eran muy fuertes y que yo creo que increíblemente quedaron como relegadas violencia y pobreza y yo creo que nosotros tengamos un atraso respecto a nuestra elaboración conceptual de las ciencias sociales para resolver estos temas que es sin lugar a dudas yo diría parte de por qué no lo resolvimos parte de las ciencias pendientes resolver el tema de la violencia y resolver el tema de la pobreza como una cuestión integral nosotros seguimos pensando que la pobreza es un pobre más un plan social dejó de ser pobre y después nos asombramos de cómo vota no es así digamos la pobreza es una cuestión mucho más integral hay una como llaman nuestros colegas que estudian una pobreza persistente a la cual no le damos una resolución entre otras cosas porque conceptualmente no pudimos resolver esta cuestión y que no es una política de desarrollo social que lo resuelve si sigue viviendo la vida que le damos cuánto el contexto cuánto el ámbito en donde vive hace a las condiciones de pobreza y cómo lo resolvemos bueno es decir no es solo porque si no en mi esfuerzo de comprender el otro área porque es menos de las sociales me olvido de estos temas que son tan importantes como nosotros tan importantes como nosotros porque si no estamos poniendo recursos que no están bien dirigidos y no están bien planteados y no nos resuelven el tema de fondo dicho esto digo algunas cuestiones vamos a recorrer el país Roberto seguramente con otros compañeros yendo a los núcleos científicos más importantes vamos a estar en Rosario vamos a estar en Mendoza vamos a estar en Córdoba en La Plata si digo para convocar porque cuando nosotros llegamos ahí en Córdoba con Scioli vamos a ir pero cuando llegamos ahí seguramente va a haber una discusión un debate y eso ayuda el día 13 ahí anotenselos todos en la agenda el día 13 un acto con Scioli en el hotel interamericano a las 5 de la tarde de la ciencia y la tecnología y la universidad estamos hablando hoy en la facultad de SACDA estamos intentando hacer un debate con referentes que veo acá seguramente hablaste vos el referente científico o algún referente científico esperemos que quieran hacer el debate es un debate de las dos miradas también hay alguien que estar y acompañar a aquí nos acompañan a los estudiantes y docentes de la facultad e insisto muchas iniciativas me parece que aquí está en muchas iniciativas a los físicos a los físicos a los químicos a los sociólogos por su lado a los de la ciencia del derecho por el suyo cada uno y planteando en qué le toca personalmente subiéndolo a las redes convocando como fue lo del parque centenario que fue una cuestión bastante más abierta y espontánea que si hubiéramos hecho nosotros nos ponemos los 20 legisladores de la ciudad y gente política y no va nadie la cuestión es que se convoque desde otro lado y eso no tenemos que tratar de favorecerlo pero hay que hacerlo tenemos tres semanas si no salimos si no rompemos la cáscara de estar entre nosotros y decir qué nos pasó el 23 tendremos todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre qué nos pasó pero hoy está claro que no que no le podemos regalar al país a estos tínicos muchas gracias insisto no es nunca se le ocurrió y esto pasó con Néstor muy claramente nunca se nos ocurrió que el tema de apoyar la universidad para que ustedes tengan una idea cuando nosotros asumimos se le debía a la universidad desde el 98 3, 4, 5, 6, 7% todos los años las universidades no tenían para pagar la luz lo pagaban en general con lo de los posgrados porque se pagaba salario y nada más toda esa plata en el 2003 que era casi un presupuesto anual se le debía a las universidades entonces por supuesto las universidades lo querían perdido pero los peleaban igual hicimos un plan para pagarles en tres años y Néstor se comprometió a pagarles en tres años se les pagó en diciembre del 2003 cada vez que a fin de mes la cuenta daba y mejoraba la economía y mejoraba la recaudación Néstor decía adelantarles tres cuotas en diciembre se terminó de pagar todo y él decía no lo hacemos por la universidad sino por el papel que la universidad tiene que jugar no lo hacemos por los científicos porque por esa razón es que ellos van a discutir que hay que cobrar porque si no son unitarios ya son los que llegaron los que tienen mejores recursos nosotros no pensamos en la universidad por los universitarios sino por la función social de la universidad no pensamos en la ciencia por los científicos sino por la función social Lula cuando tuvimos una entrevista Lula me dice mirá cuando yo asumí había 40 millones de personas con hambre en Brasil y las carreras de dietología se dedicaban a ver cómo adelgazaban a los ricos y no cómo alimentar a los pobres y esa es la cuestión porque enseñan para el ejercicio liberal y los pobres no pueden pagar eso y los ricos sí que pagan un dietólogo entonces esa era la mirada ¿cómo cambiamos nosotros esa perspectiva? ¿tiene sentido? porque nosotros estamos enfocando una ciencia y una tecnología una universidad al servicio de un proyecto que es el que transforma el país yo creo que eso es lo que hay que tratar de explicar a la gente que está cerca a la gente que está más lejos hay que llegar en cómo le va a tocar este proyecto que sabemos que lo primero que va a hacer es eso y realmente lo quiero decir porque nos pasó ahora es decir esa noche no la noche que esperábamos los resultados sino llegando a lo que nosotros queríamos decíamos ¿qué no hice? ¿qué no hice? ¿qué no discutía? ¿a quién no le hablé? porque estábamos como tranquilos porque yo venía solo y porque confiábamos que los candidatos lo resuelven y demás lo que no nos tiene que pasar es irnos a dormir el 21 con la sensación de que pudimos haber hecho algo más si no lo hicimos porque el 22 a las 6 de la tarde ya es tarde digamos todo lo que hay que hacer hay que hacerlo el 21 hablando por teléfono hasta las 8 de la mañana del 22 hace falta pero ya después es tarde imagínense lo que es para el país insisto que la ciudad la provincia y la nación sea gobernada por un tipo que tiene las ideas que lleva adelante el peor por las ideas que tiene Durán Barro porque no creo que no se ve ni idea hay que pelearlo hay que pelearlo hay que hacer ese trabajo hay que llegar a los que pensamos que están perdidos hay que ir a los sectores progresistas yo en eso difiero de los que piensan algunos que hay que ir solo por los demás no además hay un sector peronista que seguramente nos va a acompañar por ser peronista porque nos va a votar a Macri pero nosotros por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires no pensemos lo que hizo lo que pasó con con el último Balotás el 48% votó contra Macri si hubieran quedado nosotros no nos votaba el 48% pero cuando tuvo la oportunidad de expresarse se expresó el 48% contra Macri pero cuando fuimos nosotros la peor que nos fue fue el 36% de Balotás se expresó contra Macri eso es el 50% sacamos 24 no se apaguen esa para que me ayude pero calculo que 36% es el 50% más si tuvieramos el 50% más en cada lugar pero recontra ganamos y ese 36% que fue insisto el Balotás que menos sacamos en contra de Macri entonces tenemos que ir a recuperar esa ciudad que claramente progresista y cuando tiene oportunidad con el caso de Ibarra con el caso que no somos nosotros no es un peronista que está ahí que tiene también hay mucho antiperonismo pero podemos canalizar claramente el antipatismo que hay en esta ciudad lo hay nosotros seguramente vamos a dar vuelta a este resultado en la ciudad con una proporción muy alta entonces el pensamiento progresista con la cuestión de los derechos que hemos avanzado la perspectiva de la soberanía en base a la ciencia y la tecnología me parece que son argumentos fundamentales así que lo único que invito es que tengamos miles de iniciativas todas las que podamos cada uno cada familia no sabemos cómo va a ser el resultado el 21 tenemos que acostarnos con la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para él aplausos 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 aplausos